Bueno, estamos concluyendo la tercera reunión del COGRIS para efectos de esta emergencia climática. Hemos analizado lo que se ha realizado y los desafíos que se vienen. Y yo solamente voy a transmitir una pequeña información, pero muy relevante. Las inundaciones del año pasado, de varios sectores de nuestra comuna, fueron 110 milímetros los que cayeron. En esta jornada anterior cayeron 130 milímetros y lo que viene pronosticado para jueves y viernes son 130 más. Por lo tanto, es inevitable que se inunden muchos sectores de nuestra comuna. Por lo tanto, todos los esfuerzos, tanto municipales como de bomberos, de carabineros y todas las instituciones que ayudan en la emergencia, van a tener que priorizar. Y para estos efectos nos hemos reunido para planificar cuáles van a ser las acciones. Y nos va a explicar el comandante Claudio Araya, comandante de bomberos, nos va a explicar cuáles son las líneas de trabajo que vamos a tener para claridad de todos. Y yo quiero terminar, para darle la palabra al comandante, decir que la cantidad de agua que va a caer hace que los equipos sean insuficientes. Por lo tanto, es muy importante la prevención y la actuación de las propias familias frente a las probables, altamente probables inundaciones. Por lo tanto, aquí todos tenemos que ir en la misma dirección. Así que, por una parte está el trabajo de las instituciones, pero por otra parte está lo que usted puede hacer respecto a lo que se viene. Van a caer 130 milímetros, es mucha agua y claramente van a haber inundaciones y peligros. Claudio. Bueno, buenas tardes. Entonces, como mencionaba el señor alcalde, lo primero es mencionar que la situación que va a enfrentar la comuna es crítica por la cantidad de agua que va a caer. Tenemos que tomar en cuenta que ya el frente ya pasó, ahora estamos en las medidas de mitigación y orientando todos los recursos a lo que es protección de la vida de las personas. Como bien decían acá el señor alcalde, la cantidad de emergencias que se pueden generar van a ser bastantes, entonces eso va a sobrepasar todos los dispositivos de emergencia, tanto bomberos, municipalidad. Y en base a eso hay que hacer un triaje de emergencia y ir priorizando y dándole la importancia a cada una de ellas para poder ir atendiéndolas. Todas se van a atender, pero en distintos minutos. Hay unas que van a tener una prioridad más alta y otras que tienen una prioridad más baja, y eso lo vamos determinando en el momento de que se vaya generando la emergencia. Pero lo que tiene que entender la gente es que todos los recursos están orientados hoy en día a la protección de las personas. Entonces, en base a eso es cómo vamos a trabajar y cómo vamos a enfrentar este nuevo golpe de agua que viene, que va a afectar a la comuna, donde vamos a tener inundaciones, indudablemente sí vamos a tener inundaciones en los distintos sectores de la comuna. Todos los sectores son importantes, pero como les vuelvo a repetir, se van a priorizar las emergencias, se va a hacer un test técnico en cuanto a cuál le vamos a dar el primer impacto y cuál es el segundo impacto. Pero a todas se van a llegar, ¿ya? Y tienen que entender que los recursos son limitados. En el caso del cuerpo de bomberos podemos disponer de 100 personas, 20 carros, más 20 camitas municipales y tengan en consideración que eso no da basto para cubrir la cantidad de emergencias que se generan. En el último frente de emergencias se registraron alrededor de 300 llamados a la central de bomberos, más los que tuvo que manejar la municipalidad. Entonces, hay que entender que muchas veces no es que les llegue hasta tarde. Se está atendiendo otra emergencia que a lo mejor tiene una prioridad más alta que sacar agua. Entonces, en eso tenemos que estar súper claros y llamar a la gente que entienda eso. Yo les pongo el caso. Ayer tuvimos agresión a personal de bomberos porque ciertamente llegaba tarde. Pero ese personal estuvo desde las 12 del día trabajando hasta las 1 de la mañana y atendiendo emergencias. Entonces, ese personal estaba ocupado. Y no es querer llegar tarde, sino que, vuelvo a repetir, hay que priorizar. O sea, la prioridad en este caso la tienen las personas. Es salvar la vida y resguardar la vida de las personas. El tema de infraestructura, lo encere, eso se tendrá que hacer un levantamiento de las pérdidas posterior a la emergencia y ahí vendrán los cursos de acción para recuperación. Pero hoy en día la prioridad, y todos tenemos que tenerlo claro, es salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas.